¿Qué es el libro de los antibióticos? Se nos ocurrió la idea de hacer este libro precisamente porque estamos en un periodo de crisis de los antibióticos. Porque cada vez hay más resistencias y las bacterias prácticamente se están haciendo menos vulnerables a las herramientas que tenemos para tratarlas en todo el mundo. Nos adentramos un poco más acerca de materias más duras para los médicos que son por ejemplo terapéutica, mecanismos de acción de los antibióticos, para tratar de acercarlos a las personas que no son o no se dedican a esta materia. Y que intenten entender o sepan cómo nosotros tomamos cierto criterio para poder indicar los medicamentos, cuándo indicarlos, en qué paciente indicarlos o en qué enfermedades indicarlos. Todos los médicos nos enfrentamos a las infecciones y no importa la especialidad. Este libro hace una revisión exhaustiva de toda la historia desde los primeros inicios, desde que la concepción del humano de la infección era por miasmas, o que era por un agente malévolo, o que era porque alguien te estaba deseando mal y te da una infección. Hasta nuestros días donde se presenta que para hacer un antibiótico implica muchos recursos, el impulso científico de muchos individuos. Entonces el libro hace una revisión a profundidad de todo el proceso de la generación de los antibióticos y cómo han sido uno de los hitos en la historia de la humanidad, que es lo que cambió la sobrevida. Porque antes los humanos a los 35 años ya eran ancianos y antes la mortalidad infantil era altísima y era por enfermedades infectocontagiosas. Los antibióticos nos han permitido aumentar la sobrevida junto con otros inventos como las vacunas. Entonces son descubrimientos que le han permitido al humano vivir más y vivir mejor. Entonces por eso es tan importante que esto no lo perdamos, porque si nos quedamos sin antibióticos regresaríamos a una era donde la gente se moría muy fácilmente. Es muy frecuente, por ejemplo, nosotros como médicos ver que en los consultorios los papás de los niños, cuando vienen enfermos, exijan al médico que le den antibióticos. Nosotros tenemos un historial de consumo de antibióticos. No sé, tú o yo o los que nos están viendo, hemos tomado antibióticos durante toda nuestra vida. Y esos antibióticos, nuestras bacterias quedan expuestas a ellos, que se están utilizando antibióticos en todas las industrias de producción animal y para poder fomentar el crecimiento, que mueran menos animales. Se ha visto que en algunos estudios que hasta el 90% de los antibióticos se excretan en orina y en heces como sustancias activas al suelo. Entonces se contaminan los suelos, las bacterias de los suelos, se exponen a esos antibióticos y se hacen multiresistentes. Entonces podemos adquirir también bacterias multiresistentes a través de los alimentos. Pues bueno, ahora para el 2050 se cree que ya no vamos a tener suficiente armamento terapéutico para tratar a estas superbacterias. Pero ahora cada vez las infecciones son más graves, más agresivas. Hemos tenido que recurrir a antibióticos que se utilizaron en décadas pasadas porque los antibióticos actuales, las bacterias ya tienen resistencias. Entonces el mensaje va dirigido a la población en general para que en caso de tener síntomas de algún proceso infeccioso, acudan al médico. No se automediquen, no tomen los medicamentos que estén en la casa. Si tienen un proceso infeccioso debe ser valorado por un profesional para determinar si amerita o no el uso de antibióticos.